¡Buen provecho! Hola, ¿cómo están? Voy a hacer unos pescados empanizados. Aquí está el filete de pescado. Este es tilapia, media taza de leche y un huevo. Está mezclado. Pan molido. Yo utilizo este pan molido de colo. Como quedan, con ese súper turgiente. Para condimentar los filetes, le vamos a agregarles jugo de limón. Voy a agregar a esto sal de ajo. Puede ser ajo en polvo o inclusive en natural también sabe bien rico. Nada más que ahí hay que utilizar moncajete o algo para hacer la pastita. Entonces es más tardado. Pimienta negra. Pimienta negra en polvo. Y sal. Un poquito de sal. Están aquí sazonados nuestros filetes de pescado. Los vamos a pasar por leche con huevo. Ya está mezclado. No tiene nada más sin enharinarlos ni nada. Los vamos a sumergir en la leche con huevo. Dejamos escurrir así de forma. Y ahora lo pasamos por el pan. Ya está aquí el filete. Y lo que vamos a hacer es, con la ayuda de lo mejor de una cucharita para que no se nos pegue todo el huevo. Perdón, el pan molido. O el empanizador. Vamos a presionarlo así. Tenemos que presionar para que se adhiera todo el pan. Porque si nada más lo pasamos así, no queda bien empanizado, amigos. Eso sí. Tienen que presionar. Vaya, a mí este empanizado me gusta mucho. Yo esta vez lo voy a hacer sencillo, o sea, una sola pasada. Pero si les gusta así como súper empanizado. Y súper cruciente. Lo pueden pasar. O sea, una vez que esté así, otra vez por huevo. Y otra vez por el pan. Pero no, hoy no vamos a hacer eso. Hoy estamos a dieta. Es cierto. Esto yo se los puedo quitar. Voy a quitar con esto. Uy, están bien crujientes. Con ajitos. Pueden agregarle de dos a tres dientes de ajo para que tengan un sabor más rico. Y como a los niños no les gustan tan grandes, vamos a hacer unas tiras de pescado para los más pequeños con los mismos filetes. Las tiras las sumergimos en la leche con el huevo. Y después las vamos a empanizar con el mismo empanizador presionando. Muy importante para que queden parejitos y súper crujientes. Solamente los estoy empanizando una vez. Quedan más o menos así. El tamaño tú lo eliges, qué tan grande lo quieres o pequeño. ¿Ok? Ahora, yo también le agrego al aceite donde los voy a freír. Les agrego de uno a dos dientes de ajo. Y a fuego medio los voy moviendo hasta que quedan así. A mis hijas les fascinan. Así que puedes hacer esta versión para los más pequeñitos y ellos van a estar felices. Vean qué ricos quedan. Sacudimos un poquito y con cuidado lo acomodamos. Así. Ok, está a fuego medio y vamos a continuar con los de... ¿Verdad? Y lo voy a botar aquí. Este ya está bien dorado. Así, con mucho cuidado. Esto es lo más difícil que luego se... Esta la pongo al revés para que se sostenga. Ahí está. Y como que aquí no lo pusimos bien, pero bueno. Ahí está quedando, está quedando. Con esos están muy grandotes que uso doble palita para evitar que se me haga romper. Aquí la voy a poner, ¿no? Con cuidado. No se está más chiquita. Como que quedó doradito. ¡Cierto! 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 Porque cuando es ensalada, para que duela un poquito más, con las manos ya no se oxida tan rápido. Vamos a rebanar un jitomate. Lo vamos a agregar aquí. Y un poquito de aguacate. Vamos a ver cuál es el más maduro. Este es el más maduro. ¿Cómo sabemos? O sea, no está duro. Se siente como ligeramente suave. No aguado. Ligeramente suave. Vamos a ver si estábamos... con lo cierto. Lo más fácil de agregar el aguacate. es haciendo unas líneas así. Vamos a condimentar esta ensalada con sal con apio. Sal con apio. Un poquito. Un poquito. Un poquito de salsa inglesa. Ay, perdón. De salsa... Jugo mali. Jugo mali. Inglesa. Jugo mali. Unas gotitas. Gotitas, literalmente. Aceite de oliva. Y ya quedó listo. Ahora vamos a armar nuestro plato. Bueno, aquí ya está el filete de pescado. Vamos a ver aquí. Un poquito. Salada. Bien, esto es que rico. Buen provecho. Ya también quedamos por ahí. Bien, esto es todo. Mmm. Mmm. Muy bien. Mmm. Mmm. Si les gustó este video, no olviden darle a like, compartirlo y guardarlo. Y dejar tus comentarios si lo hacen o si tienen otra idea de cómo prepararlo. O si lo preparan también diferente, porque me gusta saber. Te meto aquí. Hasta luego. Dios les bendiga. Besitos. Bye. Bye. Bye.